El técnico del Algeciras Club de Fútbol, Javier Viso, ha comparecido este jueves en la sala de prensa del Estadio Nuevo Mirador en la previa del encuentro del próximo domingo a las 19.30 horas ante el Sevilla C. Un rival que le preocupa porque es un campo con grandes dimensiones que les beneficia por su rapidez, pero sobre todo por su intensidad ya que juegan con jugadores muy motivados. Es verdad que es un equipo que tiene buen trato de balón, jugadores muy jóvenes, con mucha hambre, donde ellos se suponen que su aspiración es subir al equipo siguiente o llegar al primer equipo, porque es un filial. Y bueno, va a ser un partido muy difícil, pero no creo que sea más difícil que ninguno de los dos anteriores que hemos tenido. El técnico del Algeciras Club de Fútbol sigue barajando varias posibilidades sobre la manera de jugar contra el Sevilla C. Seguir apostando por un juego combinativo y posicional o pasar a un juego más vertical para que ellos sufran más a la espalda de los espacios. De momento no tiene pensado variar mucho el once porque es complicado modificar un sistema cuando el equipo está jugando bien y ganando, pero es consciente de que el equipo que viene es muy exigente y tal vez haya que modificar alguna posición. Dependiendo del modelo, bueno, no del modelo, del sistema que queramos emplear y como queramos jugar, pues tendrá que entrar un futbolista u otro. Cada futbolista está para que juegue el equipo de una manera, para eso está confeccionada la plantilla y vamos a verlo de aquí a que termine la sección del sábado. El Algeciras Club de Fútbol lleva dos jornadas consecutivas ganando y sabe la importancia de ganar los tres puntos que se juegan este domingo. Viso pide paciencia y seguir trabajando como lo están haciendo y manda un mensaje a los aficionados de su club. Y sabemos de lo difícil que va a ser este partido. Sí le digo al aficionado que aburrirse no se va a aburrir, es decir, va a venir a disfrutar. Al aficionado del fútbol que le gusta ver el fútbol por la tele, porque un Madrid-Barça, pues cuando va a venir a ver un Ajeciras Sevilla, pues también va a disfrutar igual y es lo que se tiene que meter en la cabeza, es decir, que viene al fútbol y luego a ver a ganar su equipo, que más quiere. Lo que no podemos estar pensando en… es que voy a ver a Ajeciras, no, voy a ver primero un partido de fútbol, un partido de fútbol bueno, interesante, donde voy a disfrutar y segundo mi equipo va a ser el que va a salir ganador, por lo tanto creo que va a salir una tarde redonda. Gracias. 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 Gracias.